Eh, es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Shaya. Vamos a ver qué tal, chicos. Vamos de ADC. Estamos jugando con este, con Agamaru. Vamos a vaquiar, tío. Otra vez. Vaquia conmigo. ¡Vamos, guapetón! Vaquia, hostia. Es la hostia el vaquia, tío. Me encanta. Venga, vamos para allá. A ver, no sé cómo va. Joder, se me ha metido... Se me ha dado una pestaña. Llevo un rato jodido con el ojo, tío. ¡Ah! ¡Qué incómodo, coño! Va, ya es que incómodo. Así que eso, vas a ver qué tal. No sé cómo coño va esto. Daga doble, lanzado a cuchillos, y fresca, tal, tal. Así que después de lanzar una habilidad, los tres ataques siguientes es la de la pluma y... Y el básico potenciado, y no sé qué, hostias. Tiro. Casi se lo robo, tú. No, como. Esa ha sido buena. Pues nada, a ver qué tal el personajillo este. Lo único que yo... No hay nada que odie más del LOL que el que me haga en espejo. Y evidentemente, pues si van a salir estos dos en bot. Estaba clarísimo. Es que el odio, tío. Pero bueno. Me quería dar. No como la... Super raro lo de la pluma, ¿verdad? Te podría decir que tienes mucha pluma. Jajaja, gilipollas. Jajaja. Pendejo. KW casi. Que ya me lo tenía que haber leído antes de... Cronel Tormenta de Dagas. Tío, no me sirves. No me sirves. Ven a mí. Sí, para la cura, ¿no? Ah, es buenísima. Ahí sí. Uy, casi, coño. ¡Qué de plumas, tío! Nos sobran las plumas, tío. Muy buena, loco. ¿Y la E qué hace, tío? Yo mato las plumas... Ah, vale, lo de... Vale, vale. Para que vuelvan. Ok. ¿Y qué hacen al volver? Daño, supongo. Ya, hombre, pero ralentizarán también. Toma. Lo he hecho bien. Qué rara es esta persona, tío. Pero es divertida, es divertida. Vámonos. Yo me piro. Vente. Come with me. Tío, va a quedar cómodo, tío. Ahí, abrázame. Vale, a ver, esto... No, venga, va. Vamos a pillar, no es el pico. Estaba pensando incluso en pillarme las botas de primera, pero no. Eso renta con Kenen y pocos adecen más. No es el pico. No te pierda. Yo mato las plumas para que vuelvan hacia ahí, infligge daño como físico a ese enemigo que atraviesan. Comenta uno del pico. Un golpeo de un enemigo, un contretuoso, que te moviliza. No te pierda. ¿Ves? Eso quería saber. Ah, vale, vale. Si vas con tres plumas, le estoy. Buena mía la pico. Buena mía. esta conveniencia de ataque tiene en esa a ver si pierdo ese minion me farmeo al de atrás sin querer claro que me apetece probar a tu personaje al support ya sabéis que yo soy support si eso parece tengo que probar un yasuo ese pavo y un yasuo esta feca bueno ahora no soy yo creí que le daría al support si verdad es que si no he perdido ese minion además tiene la skin el otro Rakan voy a guardar como soy Rakan no joder tu y tu humor extraño jajaja que tal lo al equipo en general vale 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 se maximiza la cúberda imagino que si luego pues imagino la v creo que una tormenta de ojos y provoca si no se maximizará la E yo creo no a mi novio no le toqueis cabronas que alcance tiene lo de las plumas la verdad y la mierda esa que tiras que hacía que? la Q? si la Q imagino es que tira esto y te cura y si eres un campeón cura mmmm es que no me acuerdo luego cuando lo vi voy a guardar otra vez va cuidado la S maximiza dicen si si me imagino que si mira mira viene Udyr que apreciado tengo que traer también Udyr que le han hecho cambios y me gustaría probarlo aquí con el tigretón tigretón? si con el tigretón si le han cambiado lo de bueno y la tortuga también la han cambiado que fenomenal luego ha nerfeado a Malzahar también fuerte toma vale toco la ulti tu también me acuerdo mas o menos de lo que hacía pero tampoco te creas las frases son las bastianas las frases son las bastianas mas creí que le daría que putada si ahia pero joder tío pero que cojones porque me ha seguido dando porque me ha dado luego la torre tío jeje se ha silbido que pasa? que pasa? que pasa? ah? digo viene alguien por el río no jodas 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 la verdad es que para farmear la tía esta farmea super farmea super rapido la carona vale bien bueno chicos voy a guardar esto no jodas bueno espérate tu que siguen a odir tu 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 vale no la ha matado ya nada jeje tarde hueso 17 que me tendria que ir a base? sieen es probable. pero espérate primero puja harian el kiss Pulseamos a full Me gustaría Podemos ir a full Sí, coño, me ha stunado la corona Y no lo ha stunado Qué asco Sí, sí, me he pido Vámonos juntos Me encanta, tío Vale, a ver Chiste, desde luego Yo me iré a por la bota, fíjate Me iré a por las botas Que tienen un rango para él ¿Quién es tu personaje? Vivo Hostia, tú eres ese Es que la tía está rotilla, eh Yo creo La tía está ¿Quién es tu personaje? No, qué hija de... ¿Cómo coño ha saltado tanto, tío? ¿Lol? Joder, el otro se ha ido a parla No me hago coño Que viene la otra Dios, cómo ha saltado la otra, ¿no? Será la perra El tío este, ¿qué digo? Ah, llega Toma Uy, qué pena Sí, ¿no? Desde luego hacerle el focus a este Ni de coña Vamos a maximizarlo la E De segundas Está aquí la XIVA, ¿no? Sí, no Es probable Bueno, es que he tirado la E No, pero eso no lo he visto Van a pusear Vamos a pusear también un poquito Es la hostia la E Sí, ¿verdad? Está para limpiar oleadas, tío Está rotísimo Ahí, sáltame Sáltame, papi Esto huele a nerfeo, dice uno Ya ves, tío Me da a mí que sí Bueno Llegas, ¿no? Tú llegas, ¿no? Vale, perfecto ¡Perfecto! ¡Vámonos! Muy buena, tío Muy buena, loco Estamos reventando, niño Tiro Yo vaqueo contigo, papi Cómo molaro el vaqueo, tío Segador de esencia Bueno, es que con este personaje Está rotísimo Va, no hay nada De igual Sigo Yo sé que no tenía la ulti Yo voy a tener la ulti Y vamos Pero avís a mí, cabrón Que vas a mí Será puto La verdad es que para hacer ruami Tu personaje es la hostia Va bien No, vámonos abajo, tío ¿O no? Vale, llegas a dar, chaval No, vámonos Esto es girabot, tío Esto es perdida tiempo No es perdida ahí farmillo Y bastante más Joder, es que la oleada, macho En un momento ¡Prum! Dios Mira, oh, dragón Coño, el dragón Tú, 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 tú Estoy yendo Pongo guard No, pero Pero He hecho la ulti hacia allí, ¿verdad? Sí, creo que sí ¡No, cabrón! He pensado en mí ante gentil Nah, y la he liado, la he liado No es por el simple hecho De que creí que me seguías También te has hecho para atrás, ¿no? Justo Ahí lo hemos hecho mal Y luego creo que la ulti La he tirado para allá Se me ha ido el click Y mira que le he estado dando aquí Pero no sé Luego a lo mejor Al haber hecho así Se me habrá ido ¡Qué mierda! ¡No, no, 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 Se le va bastante bien al cabrón. Y sí, se llama Viagra, ¿vale, chicos? Grande señor Viagra. Ah, qué pena, tío. Fuck. Voy a guardar. Cuidado. Vale. Es que, claro, desde torre, tío, me tiran bastante más fácil. Mira, bien lesiva. Cuidado, cuidado. Buena. Lol. ¿Qué hace la otra? Estuneado. ¡Vamos! ¡Dios, chaval! Esta vaina está rota. ¡Vámonos! Ahí está. Vale, está bien. No es fucking bad. Guau, está rotísima este campeón, tío, pero rotísima. Joder, hemos hecho ahí de puta madre, niño. Coño. Eso no me gusta. Voy a morir ahora, así que... Le he metido todo lo que he podido. Qué asco. Maldita Saris. Bien, buena. No, quita... Uy. Good job. Buena ahí, Trine. Udit. Trine. Me han ido a decir, joder. Fíjate que estaba pensando en cañón incluso antes, pero bueno. Ya que no tengo ni puta idea de este campeón, vamos a hacer caso a lo que llegan estos de Riot. Sí, ahora hay que romper mid. Vamos a mid. Es que como farme a esta cabrona, tío. Dios. Buen avanzo, tío. Bueno. ¿Qué puedes hacer? Dos saltos, ¿no? Voy a guardear aquí. Puta cariño, no puedo saltar. Cabrones. El azul, el azul, el azul. Perfecto. ¿What? No, eso te iba a decir. Que zorra, yo voy a seguir y le meto la E. En plan bien. Puta cariño. No, al menos eso sí, no tiene más utilidad. O eso creo, espero. Están tirando a mí, nada más, no, joder. Hostia, what? No, yo no podía. Qué asco de Ari, tío. Es como corre el hija de puta, eh. Joder, macho. Va un C3 y dos infernales. Hostia, está jodido, sí. ¿Tienen dos imponentes? ¿Probaré el otro? Sí, eso parece. Yo, fíjate que yo creí que teníamos, pues, ¿eh? Se han quedado todos ya. Qué asco, tío. Gracias por la suscripción, tío. Joder, les está carrileando la partida a la puta Ari, eh. Pero vamos, a lo bestia, tío. Sale, dragón. Y este que es el de nube, pues no lo quedaremos. Los infernales, no. El de nube, sí. Está ahí por aquí, eh. Cuidado. Que va a saber lo que mete la cabrona. Ah, qué pena. ¡Dios, lo que mete! Su puta madre, niño. Ah, yo estoy yendo, pero no creo que llegue ya. Oh, qué buena ahí. Riven. Lo intento. No puedo hacer nada, tío. Ni el de nube nos quedamos, tío. Ni el de nube. Joder. Cuidado. No, no, vete, vete. Que viene Ari. Que te va a dar. No. Tengo miedo, yo también. Va, y no la stuné, que asco. Creí que la stunaría, pero bueno, al menos. Mira cómo se ha quedado, tío. Fuck. Qué cabrón. Ahí ha saltado rápido. La verdad. No, esta azul es nuestro, chaval. Esta azul es nuestro, niño. Ahí está. Voy a baquear. Voy a baquear. No, voy a pulsar, voy a pulsar. Hostia. Te la han hecho bien. Vamos, Riven. Bah, es que qué asco de ahí ya va, ahí, eh. No, voy para allá. Buah, al menos no tiene ulti ya. Pero da miedo. Voy a pulsar esto. Está rotísimo este campeón, eh. Ven que te doy cosas. Que me das, papi. Sí, una promesa. Promesa del caballero. No, iba a pusear. Ah, pero no es verdad. Voy para allá. No, no, al final no. Si, ahora ya estoy vacando. Ahora ya sí. Si, ahora me pilla el cañón, que no tengo velocidad de ataque, tío. Me vendría bien. Tuturuturuturum. Dios, me voy con Udir. Tío, me ha puesto los cuernos, tío. Con el tigretón. Tiene más músculo, ¿verdad? ¡Coño! ¿Qué? ¡What! ¡Hija de puta! Me jodas, tío. Me cago en la hostia. Uso W en torres, hostias. Claro, sí, hombre. Si aumenta la velocidad. Pues tampoco está en torres. Pa, 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 dan. Dios, la puta, ari, tío. Qué asco, mancha. No ha salido, no ha sido un dicuño ha salido, mancha. Joder. Cómo me apunta. ¡Corre, corre! Estoy yendo, ¿vale? Hay un puto camino. Y no estaría, se me gusta. ¿Qué es eso? ¡Stuneados! ¡Salióos del centro! ¡Salióos del centro! Es que había salido en todo el centro todos, tío. Vale, Stuneado a este, pero no. No es el que querías, Stuneado. Vale, perfecto. ¿Varón? ¿Varón, varón? Sí. Joder, me pica el ojo. Tenemos que defender. Ah, sin miedo. Coño, avisa. Pero avisa esas cosas, cabrón. Joder, el otro macho. Me cago en la puta. Ya te vale, cabrón. Pero avísame, tío. Y me habría lanzado a full contigo. Y habríamos matado a ari. Y ahora, mira. Ya me matan a mí. ¡Ay, Dios! Hostia, el de cabrón. Esa es la redención. ¡Huy, la puta! ¡Pero cabrón! ¡Avísame! Es que de repente habéis hecho los dos. Y te has hecho hasta flash y tal. Que era buena idea. Pero avísame, coño. Joder, macho. Me pasa siempre esto con vosotros, cabrones. Que estamos en curso por algo. Cabrón. Avísame. Que como estoy acostumbrado a jugar a solo Q. En plan... Eres o mierdas. Eres o mierdas. Pues yo que sé, pingueas con la carita, tía. Haz así con el signo, ¿no? En plan... Hay un puto coming. Era broma. Salgo el 9. A ver. A ver, vamos a... Oh, bot, chicos. Bot. Bueno, he visto una carita de Aria por aquí. Pero sí, la línea está posadilla. Así que... Otro infernal. Uh, macho también. Qué suerte, macho. Tres infernales les han salido ya, tío. Qué mierda, ¿eh? Pues tenemos varón y ellos no. Hola. Qué asco. Es que Aria me hace counter la cabrona. Y no le doy cola, ¿eh? Me cago en la hostia. Nada, es que me hace un counter bestial, tío. Jódete. Ya está. Yo, oye, si mato a Aria, yo feliz. Yo feliz. Maldita Aria. Me hace un pedazo counter, tío. En cuanto le tiro la Q o la ulti o tal. Me hace ya la suya y me la esquiva entera. Ola ahí, incluso. Pero bueno, al final la he matado. Así que la jodan. Yo feliz. Ya podemos ir en paz, tío. Más que esto... Hombre, en la sanguina de Másica sí que vendría bien. Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú. Es difícil de morir con ese tío. No me voy a morir con eso. La verdad es que como el super está chulo, eh, tu personaje. Voy para allá, hay un puto comien tío, hay un puto comien, corre golfa, corre, y sabes en otras líneas en las que se juega este campeón, en jungla a lo mejor, no, pero déjamelo a mi, déjamelo a mi, sois unos mierdas, sois unos mierdas, que lo sepais, y por qué os peleáis en mi, mi puta idea, pero cabrón, estoy yendo, aguanta, 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 hay un puto comien, hay un puto comien, estoy yendo por aquí, jai, turududududu, pero, Udyr cabrón, y se pone a hacerse el bufo, jajaja, puto Udyr, que crack, jajaja, ni que soy con dos cojones, coño, ahí está, uh, doble, lol, esa ha sido bestia, estoy yendo ahí, puto comien, tengo doble bufo, pero está, ah, no, no está ahí, voy, aguanta, oh, joder, mierda, ojo, a mí me ha querido a tirar él, no, ya aparece, nah, tío, ah, por un momento, que riqueras tú, el que estaba aquí, bueno, he hecho record, turududuruu, y ahora el teléfono, joder, lo siento chicos, es lo que hay, es lo que hay, a ver si lo cogen en el salón oh no no puede ser oye pues no se llega a irari y te revienta ese corazón ha sido la hostia oh que buena la hecha de puta madre joder espérate que termine el gameplay coño joder me cago en la puta no hay nadie en casa tío es imposible que no haya nadie en casa tenia que haber ahora lo llamo a la mierda me cago en la puta pues nada chicos, siento el puto teléfono pero bueno, ya sabéis si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el campeón y os lo traeré más a menudo porque pues eso, primera partida con ella, ni puta idea no sabía ni como iba y aun así opino que esta rotisima, ya sabiendo no usar bien tiene que estar, vamos, tremenda